¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente hace cosas locas en playera, la gente ve extrañas y vaya, pues bueno, hay que recuperar un poco la hombría que se está perdiendo estos días. Y sí, este canal está dedicado a alfas o al menos intentar registrar mi progreso tratando de ser alfa. Y pues si eres beta y te molestan las cosas que vas a ver, no lo veas. ¡A darle! ¡Suscríbete al canal! 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 No porque salgo el señor de los cielos, wey Ah, chicas, wey Casi lo mata Casi lo mata Sigue, sigue, sigue Mata Vale por 5 Vale por 5 Voy, 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 voy Vale por 5 Vale por 5 Vale por 5 Estamos con las chicas Para la siguiente dinamica El primero de la reta va a ser contra Bruno de Rubin Y bueno contra mi entonces Quien gane Quien gane Quien pierda Ya va, ya va 2, 3 1 2, 3 4 5 Eso está muy truqueado 6 Está jalonando 7 con la espalda 7 y medio 8, 8 y medio Ya, 8 y medio Para que sea justo con ella igual A ver que pasa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10 12 ¿Los 8 ¿Los 2? Suspiramos force Los 2 2 Arred Arred Está bien Hermanos te toca recoger mamas ni pedo ÉNNNNNNN ¡Qué pedo! ¡P*** enfermo! Ok, amigos. ¿Tienes Instagram? ¡No! Ok, no puedo hacer todo eso. Ok, lo admitimos. Chico, muchas gracias. Arras. No mames. Fue un p*** enlante, wey. A ver, una pregunta. ¿Qué se siente al coger mis babas, wey? No son tan mal, no son tan mal, papá. Ok, ok, la neta. Sí, a huevos tú, chingón. Pues bueno, vamos a buscar... Vamos a buscar a otras chicas y a ver qué pedo anda a darle al... Y bueno, gente, espero les haya gustado este video. Si te gustó, dale like, manita arriba. Coméntame qué te gustó, qué no te gustó, qué tipo de contenido te gustaría, quisiera. Y si no te gustó, igual dale like. Bro, mantener esta f***ing raya es difícil. Entonces, pues bueno, no como de likes, pero... Está de huevos y dejan una manita arriba. Luego ya estás completo. Y eso es todo, ale. ¡Haz de huevos y dejan una vanavilluda! ¡¡GAZBA! JORTHO Satус! ¡Gracias por ver si por aquí no te gustó!